Diversos actores políticos del país están exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos de la elección en Nuevo León. Esto tras las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y por la Fiscalía General de la República contra los candidatos a la gubernatura, Adrián de la Garza y Samuel García. Escuchemos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de investigar a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León por la coalición PRI-PRD a Adrián de la Garza Santos y al de Movimiento Ciudadanos Samuel García mientras que los aspirantes exigieron no intervenga en el proceso electoral. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral. Ambos contendientes señalaron como persecución política las acciones y pidieron al mandatario federal no involucrarse. De la Garza Santos señaló que la denuncia se debe a que quiso proteger a las mujeres prometiendo una tarjeta rosa que de ganar se entregaría a las Nuevo Leonesas con recursos económicos. Que en el caso mío de mi denuncia, ordena prisión preventiva de forma oficiosa por proteger a las mujeres. Por favor, me quieren meter a la cárcel. Mientras tanto, Samuel García, quien está siendo investigado por una presunta utilización de recursos de origen ilícito para fines electorales, señaló que va a estar en las calles y que saquen a su esposa y suegro de dicha situación. Que saquen a Mariana, mi esposa, de esto. Que saquen al papá de Mariana de esto. El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, exigió a través de redes sociales al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sacar sus manos de las elecciones, pues está violando, dijo, la legislación mexicana. Andrés Manuel, concéntrate en ser presidente de la República. Eso te dice Dante Delgado, desde Monterrey, capital de Nuevo León. Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, refrendó el apoyo a Adrián de la Garza y señaló que la campaña ha sido atacada por ser innovadora y exitosa. Lo que hace la Fiscalía General es meter las manos en el proceso electoral para favorecer al partido oficial y cambiar la discusión nacional respecto del trágico accidente de la línea 12 del metro. Nunca se había actuado en México de una manera tan burda. Estamos listos para defender nuestro caso en los tribunales. Pero ojalá la Fiscalía no gaste tiempo y dinero de los mexicanos en perseguir temas permitidos. Informo para Noticias 28, Maricruz Gutiérrez.